Bueno, para terminar la jornada damos la palabra a Carlos Martínez, parte del staff de la ACNIC y va a presentar dos temas relacionados a RPKI. En primer lugar, la coordinación entre los RIRS para un RPKI consistente a nivel global y después la migración del core de RPKI de la ACNIC. Así que les invito a todos a prestar atención a la presentación. Adelante, Carlos. Gracias, María. Les prometo que voy a hacer un zip y nos vamos a las seis. Bien, tengo dos presentaciones, una a continuación de la otra. De hecho, eso me ayuda porque algunas slides son un poquito redundantes entre sí y las voy a pasar súper rápido. El primer tema que les traigo, que quisiera conversar con ustedes, no es estrictamente técnico, sino quizás más bien de estrategia. Y creo que presenta un tema interesante y un trabajo interesante que se está haciendo a nivel de los cinco RIRS para asegurar un poco lo que dice ahí en ese slide de título. La coordinación entre los RIRS para asegurar que el RPKI es consistente a nivel global. Y vamos a ver un poco qué es lo que quiere decir eso. Primero que nada, mencioné por ahí el título, dice que este es lo que les voy a hablar hoy, es el programa RPKI del NRO. Quizás lo primero que pide esto es una explicación de qué es el NRO. El NRO es un espacio de coordinación entre los cinco RIRS, donde hay participación de los cinco RIRS, donde existe coordinación técnica de gobernanza y de otros aspectos a nivel de los cinco RIRS. Y es una herramienta poderosa a la hora de, justamente, preservar los aspectos de la Internet que tienen que ser globales como tales. ¿Por qué es importante RPKI? No me van a repetir por qué es importante RPKI. Hace como 15 años que vengo diciendo por qué es importante RPKI. Pero, así rápidamente, ¿por qué? Porque necesitamos asegurar el enrutamiento de la Internet, asegurar en el sentido de que los paquetes vayan a donde queremos que vayan. Y, para eso, ¿qué hacemos? Generamos firmas que las introducimos en un canal de comunicación con los enrutadores. Y los enrutadores pueden hacer lo que le llamamos validación de origen, que es una función de los enrutadores. Y, del otro lado, está la RPKI, que es una función de los registros. ¿Quiénes operan las anclas de confianza? ¿Quiénes operan los repositorios de información de RPKI? Ya lo saben, los cinco RIRS. Cada uno de los cinco RIRS opera sistemas, cores de RPKI, que producen repositorios para su universo de asociados. De alguna manera, la seguridad del enrutamiento de la Internet, como todo, depende de la operación coordinada de estas cinco organizaciones. ¿Y qué pasa? Imagínense que, a diferencia de otras cosas, que por ahí podemos coordinar, que son más locales, el RPKI tiene algunas características que hacen que la globalidad y la consistencia a nivel global sean particularmente importantes. Si bien yo, desde mi punto de vista como LACNIC, opero un sistema de RPKI que produce un repositorio con ciertas características, esa información después es consumida por todos los enrutadores en Internet para poder validar los anuncios. Los otros RIRS hacen lo mismo. Y, inevitablemente, en un estándar con la complejidad que tiene RPKI, hay inconsistencias. Cuando hablo de inconsistencias, no es que hay cosas que estén mal o bien en uno de los RIRS o en otro, sino simplemente que son diferentes. Esas diferencias pueden generar situaciones que, de alguna manera, para quien consume la información de RPKI son confusas o son, de alguna manera, generan complejidad operacional que, quizás sospechamos, puede estar, de alguna manera, demorando la adopción de RPKI. Entonces, esa es una de las grandes preguntas. De hecho, es uno de los objetivos iniciales del programa de RPKI y del NRO, es poder responder esta pregunta. Estas diferencias obstaculizan la adopción de RPKI. Y acá va a venir, al final, un llamado a la acción para ustedes. ¿De dónde surge o cómo se... ¿Cuál es la incepción de este programa? El NRO hizo hace dos años, tres años. Capaz que Ernesto me pueda ayudar ahí. ¿Dos? La planificación estratégica del NRO, en la cual se originaron algunos programas en los cuales el NRO consideró que hace falta coordinación a nivel global. Y, de hecho, el primer programa, porque de hecho se le considera probablemente el más importante, que se echó a andar, es el programa de coordinación a nivel del NRO. El propósito del programa, estoy un poco leyendo los slides, porque estos slides están bastante consensuados y no quiero yo dejar volar mi imaginación. Proporcionar un servicio de RPKI más consistente y uniformemente seguro, resistente y confiable. Para, de esta manera, esperamos eliminar las barreras para la adopción de RPKI que se experimentan, o que creemos que experimentan actualmente ciertos operadores. ¿Cómo va a funcionar este programa? Hay una figura que va a ser una coordinadora del programa, que es alguien que, de hecho, es una conocida, es una persona que origina nuestra comunidad, Sofía Silva. Solía ser staff de LACNIC, así que, de alguna manera, si se quiere, un logro de nuestra región. Y sí, después hay un grupo de trabajo que está compuesto por personal técnico de los 5 Reels, que somos los que vamos a tener que poner ahí en hechos las palabras del programa, de alguna forma. ¿Qué es lo que queremos lograr? Primero que nada, el primer objetivo del programa en estos primeros meses de ejecución es entender ciertas cosas. Entender cuáles son esas inconsistencias, mapearlas. Sabemos que existen, no sabemos cuántas son, dónde están. Eso es lo que primero queremos lograr. Después, el siguiente paso sería tratar de imaginarnos o definir cuál es ese estado de consistencia que quisiéramos llegar. ¿Dónde está? Obviamente, todos los repositorios, todos los operadores, vamos a tener que cambiar cosas, modificar parámetros. Muchos de estas inconsistencias están en parámetros de tiempo, por ejemplo. Que son bastante sutiles, pero que pueden generar situaciones donde las listas de prefijos que se ven no sean exactamente iguales. Por darles un ejemplo en particular. Y el otro punto que queremos también entender es cuál es la expectativa y cuál es, o cómo definimos un sistema de RPKI que sea robusto y resiliente. Esto no está del todo claro, por más que les parezca sorprendente. Y voy a hacer una analogía que, de hecho, me la comentó Óscar una vez que estábamos conversando de estas cosas y me pareció excelente. Que dice que él lo ve como RPKI, está como era el sistema de DNS hace 30 años o más. Es decir, hace 30 años o más probablemente había una implementación de servidor DNS y era la que usaba todo el mundo. Y nosotros en esta etapa de RPKI estamos en la etapa en que cada uno implementa las cosas como las entiende. Y eso naturalmente lleva a comportamientos que no están del todo claros o no están del todo especificados o no son todos iguales. Entonces, estamos como que tratando de empezar a caminar en el camino ese de la mejor comprensión para poder, de alguna manera, industrializar más si quieren el producto RPKI. Algunos comentarios sobre qué cosas son las que queremos ver. Hay algunos aspectos de esta consistencia que son propios de los protocolos de RPKI. Hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se gestionan, cuáles son las interfaces de usuario a través de las que se gestionan ROAS, por ejemplo, en los distintos RIRs, que son todas distintas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es un problema? ¿No es un problema? Cualquiera que le pregunte va a tener una opinión al respecto, pero queremos tener o lograr tener información más fidedigna al respecto. Bueno, hay más información publicada en la web del NRO y en la web de algunos de los RIRs. Les dejé un par de links ahí, si quieren leer. Y hay una casilla de correo que creo que viene ahora. Ahí está. En la cual los invitamos a escribirnos. Escríbanos con, no sé, díganme ustedes, ideas, conceptos, conceptos, alguna opinión sobre esas inconsistencias que puedan percibir. Y háganosla llegar. Estamos justamente en la etapa de este programa donde todo este tipo de feedback es valioso. Y hasta acá llegó esta presentación. Así que acá voy a hacer una pausa mientras me ponen la otra, por si hay alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.